Vamos, 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 hay que apurarse que da poco tiempo, vamos Cecilia, Cecilia se acerca, dice sí, cuidando el agua, hay que cuidar el agua, sube a nuestra escenografía, pone los baldes, cuidó bien el agua, anda con ganas de pasar a la final Cecilia, Cecilia logró sacar 12.800, 2.800, un montón de agua para Cecilia, que ahora le queda, le queda esperar, porque vamos a empezar a jugar con la gente que está en la tribuna, señoras y señores, se viene, ¡Está elegida, vamos! Ok, entonces se va preparando nuestra bailarina, y les cuento que a todos los participantes les estamos entregando una canasta de productos Carrefour Mar del Plata, por el hecho de venir a hacer el programa con nosotros, recibimos a los primeros, ¿cómo andan muchachos? ¿Cómo te llamás? Cristian Cristian, ¿y vos? César ¿Cómo vas, César? Bien, bien ¿De dónde son, chicos? De Lanús De Lanús, ¿son hermanos? Sí, hermanos ¿Son hermanos? ¿Qué van a hacer? Vamos a hacer un dúo acrobático medio cómico Acrobacia y cómico Coquito y Pilusa Coquito y Pilusa, entonces, un homenaje para Alberto Almedo y Coquito, atentos, entonces ponemos un poco de música, se vienen los amigos de Lanús, que se van preparando, atención, está todo preparado, prepárense, porque tenemos una fiesta espectacular, se viene el gordo al agua, se viene el que respira, pierde, jugamos Con la abuela, y atentos, que se viene la rutina de los amigos, Coquito y Pilusa de Lanús, ¡vamos! Muy bueno, muy bueno, pero atentos, que vamos a presentar la otra rutina Hola, mi amor Hola ¿Cómo te llamás? Candela Candela, ¿de dónde? De Mar del Plata Candela de Mar del Plata, ¿vas a bailar, Candela? ¿Qué canción vas a bailar? Yo soy Candela de Noelia Ok, entonces vamos buscando el tema de Noelia, yo soy Candela, se viene Candela de Mar del Plata ¿Está listo el tema, chicos, para que baile Candela? Muy bien, me avisan que sí Bueno, Candela, con todo, ¿eh? A la una, a las dos, con ustedes, ¡CANDELA! No me acusen, porque traigo el ritmo plagado en mis penas No me acusen, no, porque bailo y muevo con su una cadera Porque el ritmo sabe rico cuando se baila pegadito, cuando se baila de verdad Porque el ritmo va conmigo, va conectado a mis latidos, el ritmo me pone a gozar Yo soy Candela, con una llamada Que cuando siento el ritmo, mi cuerpo quiere matar Yo soy Candela, con una llamada Que cuando siento el ritmo, mi cuerpo quiere matar Un aplauso para Candela Les cuento que Noelia va a estar con nosotros la semana que viene Un aplauso para Candela Y atentí en casa, ¿eh? Que ustedes van a elegir quién pasa a la final Les cuento, el pozo ya está en 36.900 ¡Bongo! Una pila de plata va a tener que venir con un camión de esos de caudales, ¿eh? Bueno, vamos a un llamado y este llamado define ¡Hola! ¡Hola, Bonbon! ¡Hola, Bonboncito! ¿Cómo estás vos? ¡Bárbaro! Y vos, a veces es hermoso la revista ¡Ay, muchas gracias! ¡CANDELA! ¡CANDELA! ¡Ganó la inocencia de Candela! Le damos un aplauso a los chicos de la loca Estén muy bien, chicos ¡Vuelvan, eh! ¡Vuelvan de nuevo! ¡CANDELA! ¡CANDELA pasa a la final y gracias a Romina y Romina! Ustedes que hacen el programa con nosotros desde casa ¡Nos vamos al...